Allá va el conejo Con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción De ver jugar a los dos A los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor Para la afición Oliver, Benji Los magos del balón Benji, Oliver Sueños de campeón Benji, Oliver El fútbol es su pasión Oliver, Benji Los magos del balón Benji, Oliver Sueños de campeón Benji, Oliver El fútbol es su pasión Hay que marcar otro gol Benji, Oliver Benji, Oliver Benji, Oliver Benji, Oliver Oliver, Benji Los magos del balón Benji, Oliver Sueños de campeón Benji, Oliver El fútbol es su pasión Benji, Oliver 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 Benji, Oliver